La tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amarrate los pies. Piense en tu madre y déjate caer. Piense en tu madre y déjate caer. La sangre es amarilla, déjate caer. Las horas ya no mojas, la herida de las rocas, amárame otra vez. Las horas ya no mojas, la herida de las rocas, amarrame otra vez. Las horas ya no mojas, la herida de las rocas, amarrame otra vez. La sangre es amarilla, déjate caer. Amarrame otra vez, porque no pienso volver. La sangre es amarilla, déjate caer. El suelo tiene que ser, la herida de las rocas, amarrame otra vez. El suelo tiene que ser, la herida de las rocas, amarrame otra vez. El suelo tiene que ser, la herida de las rocas, amarrame otra vez. La sangre es amarilla, déjate caer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.